Música Hay gente muy rica pero a la vez muy cobre Se ocupa de ello luego enseñan el cobre Hay muchos millonarios que llorando se mantienen En cambio un pobre te brinda lo que no tiene Música Por eso en la vida no hay que ser tan presumido Si tienes el modo debes ser agradecido Pues lo material con el tiempo se te acaba Y cuando te mueras no te vas a llevar nada Música Los ricos y pobres todos y todos somos iguales No ponme miedo esa es la realidad Tu podrás tener todo el dinero del mundo Pero ten seguro que tarde o temprano aquí lo vas a dejar Un pobre se llena con un plato de frijoles Si no tiene más es que le diga a los demás Y no se preocupa por comer platillos caros Él será feliz Aunque solo tenga una platilla con sal Por eso en la vida no hay que ser tan presumido Si tienes el modo debes ser agradecido Puedo material con el tiempo se te acaba Y cuando te mueras no te vas a llevar nada Música Música Los ricos y pobres todos y todos somos iguales Vamos pa' camino esa es la realidad Tu podrás tener todo el dinero del mundo Pero ten seguro que tarde o temprano aquí lo vas a dejar Un pobre se llena con un plato de frijoles Si no tiene más es que le diga a los demás Y no se preocupa por comer platillos caros Él será feliz Aunque solo tenga una cuartilla con sal Música Música